Muy bien, estoy aquí con Isabel que esta mañana ha querido desayunar y está Martí con ella pasando el asuero y os cuento un poco, os actualizo sobre todo sobre el terreno y sobre... Muy bien, me voy a conectar con mi gana Ella es mi gatita con apego de pendiente Mimi, os cuento un poco sobre, os actualizo sobre el terreno y sobre... Vamos para allá Y sobre aquí el refugio porque como sabéis, primero de todo un pésame para la gente que está en Valencia Apoyar a Compasión Animal que está en Valencia creo que no les ha perjudicado mucho la lluvia pero la lluvia siempre perjudica y hay gente que está en situación peor ¿A qué ha caído también? Pues igual una tormenta y como la última vez Llega el invierno Isabel que es una burrita que sospecha su veterinaria que tiene un proceso tumoral pues hoy ha tenido un bajón Cleta sigue en tratamiento Jean que es una cabrita, la tenemos bastante malita también duplicado el trabajo, duplicado los esfuerzos, prácticamente sin tiempo de nada tiempo para ir al laboratorio, para ir a la farmacia, para estar aquí, para pasar sueros y para atender al resto de animales Carlota Y os cuento... Terminamos de limpiar el terreno Sí, ya sabía que tú ibas a querer Tú siempre quieres Nos queda una pequeña montaña de mierda que la gente enterró por no tirar la basura pero teníamos que devolver ya la furgo O sea que eso lo iremos sacando poco a poco Y después de cuatro meses, cuatro meses O sea, es que es flipante que presentamos al núcleo zoológico Ayer nos respondieron que podemos poner nosotros al veterinario para la inspección Pues aquí esta mañana hemos hablado con uno de nuestros veterinarios para ver si puedo hacer la inspección o agilizarlo todo porque sin el número de núcleo zoológico pues no podemos pedir el traslado de los animales No os voy a mentir Yo estoy y yo creo que aquí estamos estás cansado hay semanas que son muy duras durísimas dormir poco mal preocupación el dinero, el terreno los animales enfermos siempre así que os doy las gracias por estar ahí seguimos con la campaña activa se ha vuelto a parar la campaña deciros pues que hacemos lo que buenamente podemos rescatamos animales que es que los desechan los tiran a la basura es que los van a matar es que los abandonan que son abuelos que son enfermos que tienen problemas eso requiere un esfuerzo humano que es que no os podéis hacer una idea las personas que estamos aquí en el día a día o sea el gran esfuerzo para que todos estén y para que todos tengan la mejor atención de calidad lo que nosotros queremos para nuestros niños lo que yo quiero y todo el equipo quiere para nuestros niños que sean los mejor atendidos y que no se vean perjudicados más luego todo lo demás la falta de instalaciones el terreno que nos ayuda al final yo os lo digo de verdad o sea atender a los animales bien que estén bien es una cuestión de recursos recursos económicos y recursos humanos donar seguimos recaudando dinero para las instalaciones nos tenemos que ir de aquí antes de enero porque estamos pagando los terrenos no podemos económicamente seguir manteniendo ese ritmo de gastos es que siempre me sigue ese ritmo de gastos en diciembre tenemos que irnos de aquí en enero se nos junta también el segundo pago del terreno entonces todas las personas que nos estáis viendo los que seáis madrinas los que seáis socios pues pequeño donativo todo ayuda con la compra del calendario del libro de Edo y Alberto del cuento y los que no pues a madrina un animal o igual donativos os iremos actualizando sí que es verdad yo hoy estoy bastante cansada me pilláis en un día yo supongo que al final pues depende un poco del estado de ánimo pero también deciros pues que cuando aquí hay varios animales que están enfermos y hay mucho trabajo no os podemos contar otra cosa porque en la realidad cruzar los dedos ¿vale? desearles todo lo mejor para Isabel que en menos de tres meses ya es el segundo o el tercer bajón que le da muy fuerte para Jim que es una cabrita abuela también para Kleta que está mucho mejor rita y seguimos recaudando si podéis hacer un donativo porfa o si podéis apoyarnos tenéis toda la información debajo os mando un gran abrazo con un montón de cariño de parte de todos los habitantes para ellos siempre es feliz a pesar de todo ¿no? ya el estrés no lo comamos nosotros que para eso estamos en el santuario para que ellos puedan disfrutar de Brasilia